Insisten a vecindados de asentamientos irregulares para tener certeza de las tierras donde viven siguiendo las vías legales. Este día, por medio de conferencia de prensa, se presentó el Comité de Asentamientos Irregulares precedido por su presidente Irán Ceballos y secretario Manuel Ramírez, así como mismos representantes de los asentamientos irregulares como parte de este comité. En entrevista, Ceballos Molina habló sobre el trabajo que realizan para el cual dijo reciben la orientación de autoridades agrarias federales, así como el apoyo del presidente municipal. Sí, pues lo que pasa es que ya tuvimos nuestra segunda mesa de trabajo con el presidente municipal, por el cual estamos muy agradecidos con el gobierno del estado, con el presidente municipal, con los delegados, Ballín, con el delegado de la Sedatu, el delegado de la PA, Procuraduría Agraria, que ellos tienen el conocimiento de la problemática social que estamos aquí. Es una mesa de diálogo. Vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a llegar a acuerdos para beneficio por parte del ejido y por parte de nuestras familias que estamos aquí por la lucha. El secretario general del comité, Manuel Ramírez, dijo que en la actualidad existen aproximadamente 2.000 gentes que viven en los más de tres asentamientos irregulares dentro de tierras ejidales. Mire, la gente que ahorita en este momento se encuentra sentado dentro del tramo ejidal, no tenemos certeza exactamente de cuánta gente hay, pero hay un volumen más o menos de 2.000, así estamos en algún volumen de 2.000 a 2.500 personas. Por esa misma razón estamos haciendo el censo de ambas partes. Ahorita me comentaron que el ejido igual está haciendo un censo. O sea, que bueno, no, nosotros no queremos que dé confrontación, que ambas partes trabajen, que siempre hemos hecho eso, mi persona siempre ha hecho eso, que realmente ambas partes salgan beneficiadas, más que nada la gente que está dentro del área de ejido. Agregó que sí cuentan con un fondo económico que aporta a la gente que vive en todos los asentamientos, el cual sirve para los procesos que en la actualidad están llevando a cabo para regularizar las tierras. Sí, la verdad sí hay un fondo, hay un fondo que para cualquier evento que se traiga, pues no queremos confrontaciones, pero en dado caso que se presente una confrontación de otras partes, pues nosotros tengamos recursos de donde tomar para defendernos para defendernos y todo esto genera un gasto. Mire, así es, yo fui de unas personas que cuando se inició esto, nosotros, yo mi persona, lancé la idea de crear una cuenta mancomunada donde los recursos tengan un candado, donde para que la gente que ya esté dando su donación tenga certeza de que el dinero no va a tener ningún mal uso. Y en cada junta, cada junta de primer domingo de cada mes, nos damos reportes de los ingresos y egresos que ya se vaya generando. Por su parte, el presidente del Comité de Asentamientos Irregulares dijo que la regularización de tierras ya se han hecho en otros estados, por lo que Cozumel no deberá ser la excepción. Dijo que ya tienen previsto lo que pudiera pedir el ejido a cambio en las negociaciones para llegar a acuerdos. O sea, hay el conocimiento, el antecedente de los movimientos que estamos haciendo junto con los compañeros. Aquí el problema es capital, aquí el problema es monetario. Estamos dispuestos siempre y cuando no salgan afectadas las familias de escasos recursos. No, 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 no. Volver a pagar terrenos, no. Lo que nosotros estamos dispuestos a pagar un derecho de posesión de tierras, que es lo que tenemos. Estamos dispuestos a pagar, pusimos un, yo dije un palomazo, aproximadamente unos 2.500 por familia, para que pueda, no, 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 un solo pago, una sola exhibición. O sea, te voy a pagar para que accedan a que en la asamblea cambien el uso de tierra comunal a solares urbanos, no sé cómo lo vaya a manejar el gobierno en este caso. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.